Muchas gracias, presidente. El día de hoy me reintegro a la Comisión de Justicia y de Puntos Constitucionales y desde ahí continuaré hablando por mi estado. Y sí, voy a hablar otra vez de Veracruz. Y voy a hablar de Veracruz porque en lo que va del año van 12 mujeres fallecidas, porque en lo que va de esta administración han muerto diversos reporteros y periodistas como Celestino Ruiz, María Elena Ferral, Jacinto Romero, Julio Valdivia, José Luis Gamboa. Voy a seguir hablando de Veracruz porque no podemos normalizar lo que está sucediendo en mi estado. Tan solo el día de ayer el gobernador de mi estado se refirió así. ¿Ve qué papel estás jugando como medio? ¿Ve qué papel estás jugando como medio? Y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres? Soy de Meganoticias. De Meganoticias. ¿Ve qué papel estás jugando como medio? Yo solo le estoy preguntando. No, es que la sociedad sí. Todo respeto. ¿Les parece que esta es la actitud que el Ejecutivo del estado de Veracruz debe de tener ante los medios de comunicación en un estado que es de los más peligrosos para ejercer el periodismo? El día de hoy, senadores, estamos presentando y estamos firmando una carta dirigida al gobernador del estado de Veracruz para que se disculpe públicamente con la periodista Sara Landa y se disculpe con las otras mujeres periodistas que sabemos que ha venido agrediendo a lo largo de su administración. Nosotros no podemos normalizar lo que sucede en Veracruz, que si los baños de las gasolineras ya son gratuitos y a ver con qué otra puntada nos sale el gobernador cada semana y nos reímos y nos parece jocoso, pero la realidad de lo que sucede en Veracruz es que todos los días hay feminicidios, es que todos los días alguien es amedrentado, es que todos los días alguien es difamado y eso no lo vamos a permitir. Por eso les pido hoy desde el Senado de la República que compañeros y compañeras senadores de todas las bancadas que deseen unirse a esta carta lo hagamos, levantamos la voz. Les vuelvo a repetir, no seamos cómplices.